Con el pasar de los días, nuestra institución continúa trabajando responsablemente en todas las medidas que garanticen el gran objetivo que tiene para cuando pueda abrir nuevamente sus puertas, la seguridad de todos los socios y trabajadores. Complementando el control de temperatura corporal que se llevará a cabo en el sector de ingreso al estadio, se ha dispuesto que el acceso sea con un flujo unidireccional, es decir, se ingresará por la portería principal y se establecerá una salida única por el sector de la Torre Poniente. Esta medida se suma a la implementación de un nuevo sistema que registrará en tiempo real la cantidad de personas que se encuentran al interior del estadio. Para esto, será obligatorio el uso de credencial en los sectores de ingreso y de salida. Lo anterior se traducirá en que cada vez que un socio presente su credencial en el acceso, se desplegará la información en la pantalla de la cantidad de personas presentes en ese momento. Si te gustó este video y quieres conocer más sobre las distintas medidas que se han implementado para el cuidado de socios y funcionarios en Estadio Español, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y para todo lo demás relacionado a esta gran institución, ya estás en el lugar correcto. Estadio Español TV.